que por favor nos grave para ahora saludar con muchísimo gusto a mi queridísimo amigo Jaime Hernández, periodista independiente y legendario corresponsal de guerra. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Sin Censura. Hola, Antonio. Good morning to you, querido amigo. Aquí estoy listo para lo que te me digas. Pues, ¿qué te parece que antes de que vayamos a la parte electoral te comparto un video que sé que ya viste y que te llamó mucho la atención? A mí también, a mí me pareció hasta cómico. Es un video que de vela exhibe lo embaucador, lo embustero que es Donald Trump. Como usted bien sabe, tanto el expresidente Donald Trump como el actual presidente Joe Biden se encuentran o estuvieron en los confines de la frontera con México, específicamente en Texas. Uno estuvo en Eagle Pass y el otro solamente unas millas de ahí. Sí, pero en este recorrido que hace Donald Trump ahí en la frontera, junto con el fascista gobernador de Texas, Greg Abbott, llegan a una parte en la que se encuentran con inmigrantes del otro lado del río Bravo, que los estadounidenses llaman Rio Grande, así le llaman ellos, ¿no? Bueno, del otro lado del río Bravo se encuentran con unos inmigrantes indocumentados que hasta saludan a Trump y Trump lo saluda a ellos y hasta lo va a ver y cuando se da cuenta de que a esto no le va a gustar a mi base política, se voltea y dice es que a todo mundo le cae bien Trump. Miren, miren nada más. Miren, 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 miren. ¿Puedes decir eso? Me gusta el gobierno. ¡Oh, al gobernador no le cae bien! Ese gobernador en otros momentos ha dicho que si por ellos fueran, si no estuviera la constitución de por medio y no estuviera el gobierno federal de por medio, él le dispararía a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera y bueno, ha hecho lo mismo, ha puesto bollas asesinas en la frontera ahí en el Río Bravo, ha puesto no alambres de púas, sino de navajas y pues querido Jaime aquí lo que estamos viendo es la competencia de quién es el más anti-inmigrante el más racista, a la que ya se tiene que sumar Joe Biden porque si no, pues ¿cómo le hace? ¿Cómo contrarresta la mala fama que le hecho el genocidio en la Franja de Gaza a manos del Estado de Israel? Sí, mira, yo creo que habría que destacar primero el hecho de que yo no recuerdo realmente un evento de esta naturaleza en las últimas elecciones presidenciales, me refiero a este duelo de imágenes, de propaganda de ambos presidentes en la frontera, porque saben muy bien que el tema de la frontera es un tema muy sensible para la opinión pública, para el electorado estadounidense ahora bien, yo creo que lo que sí quedó ayer de manifiesto, querido Toño, en la frontera es que de un lado tenemos a Joe Biden un hombre que ha sido en muchos sentidos incapaz incapaz de contrarrestar esta campaña de paranoia de psicosis de miedo de terror incluso de estas entre comillas hordas de inmigrantes que están invadiendo Estados Unidos es una campaña que hay que reconocerlo el partido republicano y las bases extremistas han sabido explotar muy bien y entonces estamos ante el presidente que en muchos sentidos se encuentra acorralado como tú bien dices por su apoyo incondicional a Israel el último resultado electoral en las primarias de Michigan fueron un atisbo del descontento que hay en Michigan tú sabes que concentra un número considerable de electores de origen árabe y la verdad es que no están muy contentos con lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania por otro lado Biden es un hombre que de alguna manera ha intentado hasta lo imposible para tratar de resolver el tema fronterizo a través de negociaciones con el Congreso pero todos sabemos que hasta ahorita todo ha sido inútil y sabemos que ha sido inútil en gran medida porque Donald Trump se ha encargado de torpedear de torpedear estas negociaciones para que Biden pueda alcanzar un acuerdo que incluya la ayuda a Ucrania y la ayuda a Israel y al mismo tiempo un paquete de más de 20 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza entonces en muchos sentidos y es irónico como el presidente Biden se ha convertido en rehén de los más bajos instintos de Donald Trump y su base electoral y por otro lado por otro lado también hay que señalar que al menos en algunos medios de comunicación ya se está tratando de marcar un contraste un marcado contraste entre las posiciones que defiende Biden que es un hombre institucional y el peligro que supondría para Estados Unidos la elección de Donald Trump porque Donald Trump no es un tipo que se pregunte voy a hacer esto si el Congreso me lo permite voy a hacer esto si el poder judicial no Donald Trump es un tipo que actúa como un dictador como un autócrata y es capaz de cerrar la frontera aunque esto supongo un tremendo daño tremendo daño en las relaciones bilaterales con México así es que estamos ante dos visiones diametralmente opuestas y yo creo que en muchos sentidos Joe Biden él solo se ha dejado arrinconar por haber apoyado de manera incondicional a Israel también se ha dejado arrinconar él y los demócratas por lo largo de tantas décadas han sido incapaces realmente empujar empujar una iniciativa de reforma de ley porque la última acuérdate fue en 1986 cuando todavía estaba como presidente ¿cómo se llamaba? Ronald Reagan Ronald Reagan exactamente entonces yo creo que fue un duelo un duelo que dejó entrever estas dos posiciones tan marcadas y además se da la circunstancia de que Biden a mí me llamó poderosamente la atención una portada que manejó recientemente de Economist una revista muy prestigiosa pero de vena conservadora en el que vaticina que quizá las dudas de Biden los el manejo torpe de lo que ha sido la crisis en la frontera le podría costar la reelección en la Casa Blanca vamos a ver si eso se transforma en hechos ese vaticinio de Economist y vamos a ver si surge por otro lado como victoriosa la figura de Donald Trump eso también está por ver porque estamos ese noviembre próximo las elecciones y aún Donald Trump tiene que sortear un sinnúmero de obstáculos relacionados con los más de noventa y tantos delitos que se le imputan entonces yo creo que estamos ante un proceso electoral de los más inciertos de los más explosivos que se recuerden en la era moderna que además tiene como componentes esenciales la relación bilateral con México que no es poca cosa porque por esa frontera pasan un comercio bilateral que es uno de los más abultados en el mundo México es el principal socio comercial de Estados Unidos entonces vamos a ver de qué manera y yo creo y este es un apunte aparte querido Antonio yo creo que en medio de este contexto de amenazas de dimes y diretes que intercambian demócratas y republicanos de amenazas de que se va a salir de la frontera la verdad es que el presidente de México ha hecho muy bien en decir yo la verdad no tiene mucho sentido que yo vaya a la próxima cumbre de los tres amigos en Ottawa uno porque para qué voy para qué voy si realmente no hay nada concreto que yo tenga que defender hacer a cumbre en esta cumbre en Ottawa está prácticamente viciada con este este ruido esta cacofonía de los conservadores tanto de Trump que dice que va a cerrar la frontera y Biden que dice que va a resolver las cosas pero no se sabe muy bien cómo entonces yo creo que estamos aquí en una situación inédita en muchos sentidos inédita porque es muy raro yo no recuerdo insisto el hecho de que hayan coincidido en tiempo dos un candidato un candidato a la presidenta y otro en funciones no recuerdo haber visto un duelo de esta naturaleza precisamente para ver quién se lleva el gato al agua para ver quién consigue convencer al electorado de que él es el más capaz para mantener la seguridad fronteriza pues muy 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 claro y saben que yo le quiero decir una cosa muy importante porque me está escribiendo en el chat que Reagan le dio muchos papeles y le dio la amnistía a muchas personas sí porque antes los republicanos tenían una concepción ultra neoliberal de la vida hasta que comenzaron a perder adeptos debido a que Clinton un demócrata comenzó con sus políticas anti inmigrantes que siempre siempre llaman la atención las políticas anti inmigrantes apelan a lo más oscuro interno del ser humano el echarle la culpa a alguien más el echarle la culpa a tu vecino eso es algo que siempre funciona a todos los niveles es muy básico pero fíjese el mismo Milton Friedman uno de los Chicago Boys siempre planteaba como es que era absolutamente necesario que llegaran más indocumentados porque son indocumentados que a los que no se les tiene que pagar un seguro social que no tienen que tener algún tipo de retiro que se pueda abusar de ellos Friedman lo decía en ese entonces en los 80 de Reagan eso era más que claro por eso es que para ellos tener inmigrantes siempre fue algo 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 normal quiero unir a esta plática querido querido Jaime al queridísimo Vicente Serrano te saludo con mucho gusto otra vez Vicente te comento que estamos platicando el querido Jaime y yo este video en el que aparece Donald Trump en la frontera saludando indocumentados dándose cuenta de que no le va a gustar mucho a su base política y diciendo es que hasta ellos les caigo bien te saludo con mucho gusto Vicente gracias mi querido Toño y saludo también con mucho gusto al querido Jaime Hernández pues nada más falta que que Xochitl Galvez se vaya a la frontera sur y aplicar una Trump muy al estilo del de esta a ver ahí estamos ¿no? ahí estamos y bueno te decía apostarle a la payasada aquí estamos junto a Fran Toyos algunas amigas amigos que el querido Manuel Pedrero el sensei Ramiro Padilla Tondo Amir Ibrahim Beth Castillo le duela quien le duela le pese ¿eh? la pura bandera la pura bandera aquí está en el Hotel Catedral esperando acercarnos aquí al Zócalo así que mi querido Jaime pues ya te imaginarás estaba complicado el acceso porque hay miles de personas que ya llegan hasta esta zona del Zócalo capitalino para este evento que contrastará desde ya lo puedo decir contrastará con este inicio de campaña de Xochitl Galvez por allá en Zacatecas sí sí, 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 sí claro yo creo fíjate que a mí me llamó poderosamente la atención querido Vicente a propósito de los contrastes las declaraciones de Xochitl Galvez prometiendo que va a construir una cárcel de alta seguridad fíjate nada más es increíble la verdad yo la verdad es que no deja de sorprenderme esta mujer y cuando lanza esta promesa Xochitl Galvez de que va a construir se compromete para construir una cárcel de alta seguridad no pude evitar acordarme que cuando fíjate nada más cuando estaba todavía en el poder Barack Obama mandó a Hillary Clinton a tener un encuentro con cancilleres de la Unión Europea el objetivo de este encuentro de Hillary Clinton con los cancilleres de la Unión Europea era pedirles dinero a los europeos para que ayudaran a Estados Unidos para ver de qué manera resolvían el tema de la seguridad en América Central e impulsar el desarrollo bueno uno de los más uno de los diplomáticos que acudió a esa reunión en Nueva York en el Waldorf Astoria me contó que en el encuentro estaba Hillary Clinton y los europeos estaban dispuestos vamos a ver cómo qué nos propone Hillary para resolver el tema de la seguridad fronteriza pero lo que más le sorprendió a esta gente es que Hillary Clinton nada más empezó la reunión les dijo señores necesito de su ayuda porque tenemos un problema de seguridad de desarrollo les pido por favor tenemos un proyecto para construir una de las cárceles de máxima seguridad en El Salvador o en Honduras ¿no? bueno me cuentan los cancilleres europeos que abrieron los ojos así como platos no se podían creer que la canciller que la secretaria del departamento de estado la máxima representante de la diplomacia de Estados Unidos les ofreciera o les propusiera construir una cárcel de máxima seguridad para hacer frente a un tema que tenía que ver con la migración indocumentada con la crisis de la economía la pobreza el éxodo de miles de migrantes que seguían tocando las puertas de Estados Unidos decían pero ¿por qué Estados Unidos sigue pensando que la solución militar policiaca carcelaria es la solución a todos los problemas? entonces realmente se fueron salieron de esa reunión de ese encuentro con Hillary Clinton muy desalentados porque los europeos dijeron es que eso no se resuelve con cárceles eso no se resuelve con medidas políticas que es curiosamente querido Vicente lo que años después vino a insistir de una y otra forma el presidente de México porque el presidente de México ha dicho una y otra vez a Estados Unidos no vamos a resolver el tema con medidas de contención policial o militar no vamos a resolver el problema criminalizando a la inmigración indocumentada no vamos a resolver el problema construyendo cárceles de máxima seguridad por eso me llamó muchísimo la atención que hoy Xochitl Galvez insistiera con este tema no además porque hay el antecedente querido Vicente del negociado del negocio que tenían la gente vinculada al PAN y el PRI con las cárceles privadas entonces evidentemente estamos aquí ya y fíjate cuántas veces decíamos nosotros saber cuándo da a conocer sus propuestas Xochitl Galvez y hoy que dar a conocer estas propuestas evidentemente lo único que van a servir es para todavía marcar aún más las diferencias que tienen frente a la propuesta de candidatas como Claudia Sheinbaum me parece que volvemos a perder por ahí querido Jaime a Vicente vamos a estar así haciendo el cambalache del pim pum pam desafortunadamente pero yo quisiera que platicáramos un poco más a fondo de esto con todos con todos lo hemos estado analizando le pido de hecho al equipo que nos grabe Jaime yo creo que hay muchísima simbología en el inicio en el arranque de la campaña de Xochitl Galvez hay muchos factores a considerar en primer lugar las encuestas llega en la calle de la amargura hay encuestas que le dan hasta un 20% de aprobación otras 11% si no me equivoco donde David está verdaderamente en la calle de la amargura el momento en el que llega llega de una forma triste pero su inicio es hasta oscuro mira esta que le da a Claudia Sheinbaum un 65% contra un 31% mira nada más esta de grupo impacto 11% a Xochitl Galvez 18% de los que no se deciden 69% para Claudia Sheinbaum 20% en esta de Metrix MX vamos inicia de forma triste punto número 2 inicia de noche inicia su campaña en medio de la oscuridad una persona con una una candidata con una personalidad muy oscura con un pasado muy oscuro con una carrera muy oscura con una serie de representantes muy oscuros en el preanredé comienza en la oscuridad marchando con una especie de babelita como ocurrió con los como con estos señores que marcharon hace algunos años acá en Estados Unidos en Virginia sosteniendo también fue un poco de risa porque compraron estas antorchas ahí en el Home Depot pero eran una bola de fascistas que salieron a marchar bajo la consigna de you won't replace us o no nos reemplazarán a los blancos pues no hay mucho simbolismo neofascista en este inicio de campaña de Xochitl Galvez recuerda también al Kristallnacht la noche de los cristales rotos de los nazis hay tantas circunstancias que tendría que considerarse ahora que nos hablas pues esa es la principal propuesta de la campaña Xochitl Galvez una propuesta ultrafascista durante mucho tiempo nos quejábamos de que en la oposición solo había ataques enfrentamientos y en la mención del presidente López Obrador sin presentar propuestas bueno ya tienen algunas propuestas y son sumamente fascistas el hecho de iniciar una cárcel en la que se violarían derechos fundamentales como tú bien mencionas en la que se otorgarían contratos a la iniciativa privada como lo han hecho siempre los panistas emulando tal vez lo que hace Bukele que para muchas personas es algo propositivo cuando en la realidad bueno ya se ha denunciado aquí y allá por parte de muchos salvadoreños que no solamente hay pandilleros en esas cárceles también hay personas inocentes que son que fueron parte pues de las redadas fueron parte de las razias a las que se enfrentaron en varias partes ¿qué opinas de todo esto de la simbología detrás de la del inicio de esta la campaña de Xochitl Galvez? pues la verdad es que no me extraña querido Antonio porque yo creo que esas imágenes que hemos visto que han pasado ustedes de Xochitl Galvez avanzando con figuras permanentes del PAN Kenia Rabadán a sus espaldas Santiago Cril a su lado su hija del otro todas ellas con sus veladoras sabes me evocaron me evocaron las marchas cristeras las marchas cristeras que avanzaban así entre casi casi saliendo de las catacumbas son como los cristeros renacidos ¿no? lo cual pues no es de extrañar porque todos ellos pues forman parte de esta corriente conservadora una corriente conservadora que apela que apela a la fe apelan a la fe de los mexicanos para que creas en ellos así sin más ¿no? te prometen muchas cosas dicen que son gente cristianos de buena voluntad pero en el fondo sabemos que estas marchas que evocan episodios bastante tristes del pasado de México demuestran hasta que punto realmente las fuerzas vivas de la derecha conservadora están ahí muy presentes ¿no? y ya sabemos que las fuerzas vivas de la derecha conservadora comulgan con ideas que son autoritarias patriarcales antidemocráticas y eso representa el pasado ¿no? que para mí desde mi punto de vista Xochitl Galvez representa el pasado y y y no solamente lo demuestran este tipo de marchas sino también si una se hace uno un rápido análisis que tampoco es demasiado demasiado sofisticado el tipo de lenguaje que está manejando Xochitl Galvez evidentemente un discurso que se le está manufacturando son discursos que tienen como objetivo atacar la principal preocupación de los mexicanos como es el tema de la seguridad ¿no? porque es un tema en el que han insistido con la construcción de cárceles de máxima seguridad que van a romper núcleos familiares que van a causar más desastres en el tejido social mexicano y yo creo que esa estrategia no va hacia ningún lado ¿no? y yo creo que la estrategia implementada por el gobierno Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no solamente genera mayor confianza de los ciudadanos sino que es ¿saben? da un horizonte completamente distinto de futuro los jóvenes ya no van a tener que pensar no me queda más remedio que delinquir o sumarme a un cártel de la droga no me importa si termino en una cárcel de máxima seguridad ¿no? no, acá la oferta la oferta que les ha dado por primera vez en muchos años Andrés Manuel es un horizonte más abierto más claro ¿no? con mayor esperanza entonces yo creo que la derecha nos está tratando o está tratando de presentar a la mayoría de los electores ante un escenario fatídico con ubarrones de violencia con ubarrones de que si no cambiamos las cosas ahora nos va a cargar el payaso ya no podemos seguir así no, quienes ya no pueden seguir así son esta gente que se han convertido en títeres de intereses corporativos lo mismo de Estados Unidos que desde aquí desde México a mí realmente yo no creo yo no creo que esta estrategia discursiva o de estas marchas nocturnas con veladora prendida vayan realmente a tener el impacto que creen ellos que va a tener yo creo que los electores mexicanos los ciudadanos mexicanos son hoy mucho más sofisticados están mucho más informados y es muy difícil realmente es muy difícil que a los mexicanos los engañes con este tipo de recursos de retórica barata de realmente que revelan una inteligencia muy chata ¿no? este de que queremos y ahora sí vamos a defender la seguridad y patatín patatá eso ya no ya no funciona ¿no? y además otra cosa interesante que el PAN el PRI y el PRD confían en que esta estrategia que han echado a andar de campaña sucia a través de las redes sociales con la contratación de bots y trolls les va a dar resultado pero los bots y los trolls no votan votan los ciudadanos así es que yo veo realmente como un mal augurio el inicio de esta campaña de Xochitl Galvez pero por otro lado ¿sabes qué? Antonio yo creo que la campaña que inicia ahora va a dar nos va a permitir tener una visión más nítida un contraste más claro entre la propuesta de Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum entre las capacidades de la candidata del Frente Amplio y la candidata de Morena nos va realmente a poner yo creo que esta campaña va a poner a cada quien en su lugar y yo creo que es una buena va a ser una campaña muy interesante en el que millones de mexicanos vamos a tener la oportunidad de valorar quién es la más preparada quién puede garantizar un futuro de estabilidad de credibilidad ante las instituciones internacionales ante gobiernos internacionales yo en lo personal creo que esa persona se llama Claudia Sheinbaum pero hay gente que odia tanto a López Obrador que odia tanto al presidente que eso es un capítulo aparte que van a votar por Xochitl Galvez simple y sencillamente por el odio que le profesan a Andrés Manuel López Obrador entonces en cualquier caso estamos ante el inicio de una campaña fascinante histórica en el más amplio sentido de la expresión nunca antes en la historia del país se disputaban en la presidencia dos mujeres dos mujeres que representan la una los intereses creados en muchos sentidos al antiguo régimen y otra mujer una mujer que ha luchado desde que era universitaria que representa el futuro que representa una mujer que es científica una mujer que es tremendamente brillante inteligente y yo creo que poco a poco los ciudadanos confío en que entiendan que en estos momentos en que México por primera vez está creciendo cinco millones de mexicanos han servido de la pobreza necesita la 4T que le den otra oportunidad y yo creo que en ese sentido Claudia Sheinbaum se perfila como la segura ganadora sí es que eso es lo que ha quedado muy muy claro tendrían que llegar los marcianos los marcianos extraterrestres y a punta de pistola establecer en el gobierno de México a Xochitl Galvez para que ganara eso es más que evidente pero efectivamente querido Jaime si hay de alguna otra forma ese voto y yo creo que nos daba ya para cerrar con esto ese el voto de los religiosos específicamente de los católicos el voto de la clase media y la clase alta que es casi inexistente en México pero sí tenemos el voto de los católicos que son personas que pueden verse de alguna otra forma motivadas y hasta manipuladas por sus por sus líderes espirituales está también toda esta parte de personas que de alguna otra forma sí provienen del pueblo han estado en el pueblo de alguna otra forma pero que han conseguido sacar adelante sus vidas en otro tipo de circunstancias económicas y que debido a ese fenómeno sociológico rechazan todo lo que tenga que ver con el pueblo y simple y sencillamente por quererse parecer a la clase en la que ahora se encontrarían se encontrarían bueno pues dicen que van a rechazar todo lo que tenga que ver con Morena a pesar de que efectivamente muchos de ellos no tragan a Xochitl Galvez no he dejado de ver mensajes en redes sociales en los que dicen no me gusta mucho Xochitl pero no quiero que continúe lo que está pasando con Claudia por ejemplo por eso votaré por ella por Xochitl Galvez están de verdaderamente dispuestos a comerse esa pues es que decirlo con todo perdón que sea escatológico a comerse esa mierda con tal de que no se mantenga algo que tenga que ver con López Obrador por su propio dogma pero fíjate sin querer entrar en temas religiosos ni nada ellos deberían saber perfectamente que el hacer las cosas en la oscuridad hasta de forma en la simbología no es muy bien visto ni siquiera en textos bíblicos o sea esto esto fue yo creo estoy convencido fue otra de las pendejadas de la gente que está detrás de la campaña de Xochitl Galvez a quien se le ocurre estoy seguro que sí pero no bueno vamos a madrugar a Claudia Shein vamos a ser la primero por la noche y etcétera hombre lo hubieran hecho bien temprano o sea a quien se le ocurre hacerlo en la noche te escucho querido Jaime bueno evidentemente yo creo que ellos quizá desconozco cuál cuál habrá sido el argumento de los estrategas de campaña de Xochitl Galvez yo supongo yo supongo que eligieron Fresnillo primero porque evidentemente Zacatecas es un estado que es en muchos sentidos se ha convertido en un talón de Aquiles de Morena porque el gobernador que está ahí realmente ha hecho poca cosa porque el gobernador David Monreal pues se ha manejado prácticamente como como un capo de de Tuti ¿no? entonces francamente la familia Monreal tiene mucha responsabilidad por lo que está pasando en Zacatecas entonces yo creo que lo que ha hecho Xochitl Galvez es aprovechar este escenario porque en Zacatecas hay gente que tiene miedo en Zacatecas mucha gente sabe que hay vínculos del crimen organizado con políticos entonces han querido aprovechar este ambiente ¿sabes? de recelo de miedo para desfilar desfilar y presentarse a sí mismos como una fuerza liberadora ¿no? quizá tan liberadora como ocurrió con el caso del padre del cura Miguel Hidalgo que salieron con a golpe de antorcha como se les vio como una fuerza liberadora ¿no? pero evidentemente yo o sea aunque los Zacatecanos tengan el miedo en el cuerpo yo dudo muchísimo muchísimo que la gran mayoría de los Zacatecanos vean a Xochitl Galvez es como una fuerza liberadora ¿no? y además porque ella representa en sí misma ese pasado que precisamente trajo esta miseria esta violencia a este país ¿no? ella forma parte del Partido Acción Nacional ha estado con Vicente Fox estuvo de alguna manera vinculada también con el gobierno de Felipe Calderón y fueron los panistas los que trajeron este escenario de desgracias ¿no? entonces yo creo que la gente no es tonta no es tonta la gente tiene memoria ¿eh? de risa de sonrisa fácil de sonrisa fácil de sonrisa nerviosa porque muchas veces no sabe ni qué contestar es una mujer que no sabe estar no sabría estar a la altura de las circunstancias porque todos sabemos que y esto lo ha reconocido el propio presidente el clima de violencia no ha sido resuelto del todo en México ¿por qué? porque la violencia que se desató Felipe Calderón no se resuelve en un pispás no se resuelve en un sexenio por lo menos se resuelve en dos o tres sexenios ¿no? entonces yo creo que la gente confío confío en que la gente no se deje meter el dedo a la boca por esta mujer y por toda la gente que está detrás de ella ¿no? Claudio X. González todo este grupete de columnistas intelectuales orgánicos que le siguen haciendo el caldo gordo todos estos medios de comunicación que andan en nado sincronizado ¿no? presentando a Xochitl Galvez como la mujer que realmente va a rescatar a México del ambiente de zozobra de violencia yo creo que el próximo 2 de junio la realidad como siempre ocurre va a dar un paso al frente y entonces veremos hasta qué punto la estrategia de Xochitl Galvez fue surtió efecto o por el contrario resultó catastrófica yo creo que va a ser lo último querido Antonio pues sí pero mientras tanto nos van a aguantar una serie iba a ser una pelea una serie de payasadas de aquí a que sea el 2 de junio estaba leyendo en el chat como es que mucha gente me dice ya quiero que sea junio ya quiero que sea el 2 de junio ya no se va a poner muy mal esto yo creo que ni risa va a dar el debate entre Xochitl Galvez entre Claudia Sheinbaum y Álvarez Maynes esa es la realidad va a dar pena ajena yo también quisiera que ya nos ahorráramos todos estos meses y dijéramos bueno ya ya llegó la elección olvidémonos ya por fin de Xochitl Galvez fue el fin de su carrera y sigamos apostándole a algo propositivo en México pero yo quiero agradecerte querido Jaime que te hayas unido a esta transmisión sé que estarás con nosotros también más adelante que estaremos cambalachando aquí en un día interesantón mientras tanto te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y que van a andar haciendo hoy viernes y yo sé que siempre tienes cosas muy muy interesantes ahí en tu canal sí que querido Antonio en punto de las 14 arrancamos también nuestro programa de un acto para cínicos hoy vamos a hablar precisamente de este día tan interesante ¿no? este arranque de campaña que llega en medio de tantos vaticinios ¿no? y yo creo que aquí habría que destacar es algo que yo palpo palpo en el ambiente en la atmósfera hay miedo sí pero hay miedo de que regresen los malandros hay miedo los ciudadanos que por primera vez comienzan a ver la luz al final del túnel me refiero a los ancianos de la tercera edad me refiero a los jóvenes que vivían en un ambiente de orfandad que por primera vez tienen esperanzas esta gente tiene miedo que llegue esta gente para arrebatarles las conquistas que han sido posibles gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de este duelo en la frontera entre Donald Trump y Joe Biden que se me es interesante como realmente el tema de la frontera ha pesado y seguirá pesando mucho en las próximas elecciones te mando un abrazo querido Antonio síganme en mis redes sociales arroba Jaime Journo ahí también comparto artículos que publico cada semana y es un placer querido Antonio como siempre estar contigo te pido que le mandes un abrazo mi querido Vicente que anda en banda ahorita anda en bandita Joyfully Joyfully con mucho gusto cuando lo veamos le mando tu cariño el cariño que siempre es correspondido por todo el equipo hacia ti que eres parte de esta gran familia querido Jaime muchas muchas gracias y tiene usted a nuestro querido colega periodista pero sobre todo legendario corresponsal de guerra Jaime Hernández aquí en Ciencias Unidas y bueno le pido el equipo